Ya jóvenes, para poder ir concluyendo, vamos a dar una magistral de asma rápidamente. Vamos a irnos a tres cuadros principales, ya, porque vamos a demorar mucho y ya está muy pesada la clase, ya. Vamos a ir a tres puntos. Fisiopatología, clínica, tratamiento. Bueno, nosotros tenemos aquí, les estoy presentando la actualización del asma GINA 2020-2021. ¿Qué es el GINA? La GINA es una iniciativa global para el tratamiento y la prevención del asma. Estos son protocolos que se sacan a nivel mundial, organizado por la sociedad americana, ya. Se realiza la revisión cada año, se actualiza, este año todavía no han sacado la actualización, ya, y esta es una revisión de muchos artículos, de muchas publicaciones, con buena evidencia, ya. Entonces, ¿qué es el asma? El asma es una inflamación crónica de las vías aéreas, ya. Es una respuesta, una hiperrespuesta bronquial, una respuesta exagerada, que va a producir la obstrucción variable. Lo importante de esto es que es un cuadro obstructivo reversible, ya. Y hay los episodios, puede ir con silencia, disnia, y todo, ¿no? Que es la triada que ya todos conocemos. Esto puede ir, pero desde algo tan simple, desde un paciente asintomático a un paciente que se pueda complicar en horas, ocasionar hasta la muerte, ya. La epidemiología, tenemos una alta incidencia, se cree posible de 100 millones de casos nuevos en 2025, ¿por qué? Por los ambientes industrializados, por las empresas, estamos cada año teniendo mayor más la tasa de incidencia, ya. Se cree que en los pacientes menores de 20 años tienen mayor prevalencia en varones, después se igualan a varones y mujeres, y ya en unas edades mayores a 40 años, es más prevalente en mujeres. Pero tenemos de un 5 a 10% de todos estos pacientes asmáticos que se consideran asma de déficit control o asma grave, que no responde al tratamiento habitual y que esto significa un costo de salud de más o menos del 50% del total de todo lo que se invierte en los pacientes con asma. Ahora, hay factores etiológicos, ¿no? Dentro de los factores etiológicos se cree la exposición al humo, que creo que no es algo novedoso. También se ha visto la relación de los niños que pueden amantar hasta los 6 meses, tienen mayor protección debido a la IgE, por lo tanto tienen un mayor sustento, menor sensibilidad a los problemas alérgicos, asmáticos. Y también se ha visto una anomalía genética justamente en esta IgE, en el cual también se ha asociado al aumento de los pacientes asmáticos, lo que es la colusión, lo que estábamos hablando, las áreas industrializadas, ¿ya? Y también tenemos la última que me parece muy interesante, vamos a poder encontrar los artículos, ¿se puede? En la cual está la hipótesis higienista. ¿En qué consiste esta hipótesis? ¿Ya? Ahora estamos tan concientizados en el lavado de manos, en los niños educando el uso del alcohol, que hasta la propia actividad de sus defensas, la estamos, no están desarrollándola de forma adecuada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Con los años creamos niños débiles, ¿ya? Debido a todo esto de estar sobreprotegiéndolos, no estamos creando una resistencia en ellos. Estos pacientes, estos niños con el tiempo, por los años, estamos viendo una alta tasa de pacientes asmáticos en edades menores. Esa es la hipótesis higienista, ¿ya? Ahora van a haber diferentes, bueno, aquí va a ser directamente la fisiopatología, va a haber diferentes eventos. Miren esta imagen, vamos a ir siguiendo el antígeno, ¿ya? Vamos a tener el alergeno, miren que se va a unir a las células dendríticas, ahí pueden ver todos, ¿verdad? Se va a unir a las células dendríticas, este de aquí va a ser presentado el antígeno a través de los receptores de inmunodestincompatibilidad y estos van a ingresar. ¿Qué es lo que va a pasar al poder ingresar? Estos van a formar, miren, está ingresando a estos receptores, ya a los TH0, que se van a ir poco después a diferenciar en los TH1 y los TH2. Los TH1 van a estar sensibilizados más que todo por las infecciones en las cuales se van a diferenciar en interleuquinas 2 y GG. La que más nos interesa son las TH2, en las cuales van a estar activadas por las alergias. Dentro de esta, las más importantes, está la interleuquina o la interleucina 4, ¿ya? En esta de aquí van a venir a atrapar los nuevos tratamientos que están ofertando, que en un momento les voy a hablar. Ahí es donde se están realizando los estudios. Esta a la vez va a aumentar la hiperactividad del IG unido al antígeno, que va a ir a la membrana basal nuevamente del alveolo, lo que va a activar lo que es la desgranulación de linfocitos, a la vez va a activar los leucotrienos, la cual va a producir una broncodilatación, una broncodilatación y una vasodilatación, ¿ya? Va a producir lo que es el edema de pared bronquial y como vemos en la figura, la regeneración jamás va a volver a ser igual, ¿ya? Y al tener esto, ¿qué va a pasar? Cada que nos dé un nuevo episodio asmático, ¿ya? Va a tener mayor sensibilidad y va a haber una mayor destrucción de la membrana, ¿ya? Entonces vamos a ser más sensibles a nuevas reinfecciones con nuevas reactivaciones. Ahora, van a haber distinto tipo de clasificaciones. Se puede clasificar de acuerdo a su fisiología, de acuerdo a los desencadenantes, de acuerdo también a los procesos que vayan, a qué células van a ir a producir, ¿ya? Pero hay una mejor manera de clasificación y es esta. Esto es para que conozcan por si acaso. Ahora en otros países se ha incluido en los pacientes que se diagnostican ya de asma, el poder descargar esta aplicación que ustedes van a conocer, ¿ya? en la cual, perdón, esto es del gym, denme un minuto, ¿ya? Esto de aquí ya lo descargan en su celular los pacientes asmáticos en el cual tienen que responder simples preguntas considerando una vez a la semana, una vez cada dos semanas, en el cual nos dicen que de 0 a 0.74 de puntaje va a tener un buen control el paciente y que mayor a 1.5 el paciente debe acudir a su control antes de poder entrar en una crisis asmática, ¿ya? Ahora, esta es la clasificación que yo necesito que ustedes aprendan. Para que nosotros podamos tratar el asma primero necesitamos clasificarla. ¿Cómo la clasificamos? Según el gym ha hecho dos clasificaciones, la intermitente y la persistente. La intermitente es la más leve, la que probablemente alguno de nosotros tengamos. La persistente se divide en tres, leve, moderado y grave. El diagnóstico es más clínico, miren qué puntos toma. Si presentan síntomas menor a dos días a la semana, viene a ser un intermitente. Persistente leve mayor a dos días a la semana, moderado, que presente los síntomas diarios graves, que presente durante el día y la noche, ¿ya? En los pacientes, si tiene despertares nocturnos, intermitente menor a dos veces al mes, persistente tres a cuatro veces al mes, persistente moderado una vez a la semana, pero no todas las noches, grave, toda la semana, toda la noche, ¿ya? Si responde al uso de los broncodilatadores o cuántas veces necesita los broncodilatadores, si interfiere con su vida normal. Y miren, en el caso de los intermitentes no tiene una interferencia con la actividad normal. Sin embargo, en un paciente grave, extremadamente limitado a sus actividades como el caminar, ¿ya? Ahora también nos piden lo que es la espirometría que hace rato estábamos comentando, que por ahora lo vamos a dejar porque esto es lo que se habla en los estudios complementarios. Pero ustedes ya al tener estos cuatro, ustedes ya pueden categorizar qué tipo de asma es. Es ahí que cuando nosotros colocamos en la historia clínica, diagnóstico de asma es muy vago, no podemos colocar solamente asma, tenemos que entrar a la clasificación. Ustedes tienen que decir, doctora, es un asma moderado, persistente, es un asma intermitente. ¿Dónde está la importancia de saber esto? En el tratamiento. Básicamente el diagnóstico es clínico. Ahora nos vamos a ir a esta tabla que quiero que la maneje. Tratamiento. Esta es la tabla con la que ustedes se tienen que familiarizar mientras ustedes sean médicos generales, ¿ya? ¿Por qué? Bueno, obviamente para los que van a ser internistas, esto es pan de cada día, ¿ya? Estas son las guías del tratamiento mundial del asma. ¿En qué consiste? ¿Ven estos cuadros superiores? Nosotros ocupábamos anteriormente, tal vez hasta ahora, este de acá, este principal, ¿ya? En la cual dividíamos paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, paso cinco. Para resumir, el paso cinco son los tratamientos, son los medicamentos que hace rato les decía que interfieren a través de la interleucina cuatro, interleucina seis. Son los nuevos medicamentos monoclonales que están en fase de estudio, todavía no contamos en nuestro país y es más, en el único país en Latinoamérica que estamos usando es en México. ¿Por qué? Por los costosos precios estamos hablando de un tratamiento mensual más o menos de diez mil dólares y obviamente el hecho de poder usar estos medicamentos nos ha limitado a poder hacer estudios más profundos, ¿ya? ¿A qué nos vamos a limitar nosotros? Para ser precisos a esto. Paso uno, paso dos. Pacientes que vengan por primera vez con asma, un asma exacerbado, que vengan con sus silencias, con cuadro respiratorio. ¿Qué nos dicen las nuevas guías? Miren, son síntomas menos de cuatro a cinco días a la semana. ¿En quiénes quiere decir? En los pacientes con cuadros intermitentes. ¿Qué es la recomendación que nos están dando? Que utilicemos un corticoide inhalatorio más el uso de formoterol, ¿ya? ¿Qué corticoide inhalatorio conocen? Muy bien, el budesonide más el formoterol. Entonces, ahora, si tenemos un paciente que venga con cuadro asmático o una crisis asmática o una exacerbación del asma, ¿cuál va a ser su primer esquema? Vean que ustedes ya no tienen acá el salbutamol, ¿ya? Pero aún así nosotros lo seguimos usando, ¿por qué? Los precios para utilizar estos medicamentos son costosos. El formoterol tiene un costo de 400 bolivianos, no tenemos ningún tipo de seguro. Por eso esto, digamos que en el, no sé, tal vez en el país de las maravillas, lo ideal sería usar estos buenos medicamentos, ¿no? En nuestra triste ciudad tenemos que seguir alertándonos con el uso del salbutamol. ¿Qué es lo que pasa si viene un paciente con cuadro exacerbado? No podemos utilizar ninguno de estos dos. Nos autolimitamos a darles albutamol en aerosol de rescate, que significa dos PAF en caso necesario, y añadimos lo que es el salmeterol más frutica zona, dos PAF cada 12 horas, ¿ya? Uno de rescate y uno de mantenimiento, ¿ya? Pero si tuviéramos la oportunidad y lo que nos dice el protocolo y si el paciente tuviera las condiciones de comprar la medicación, esto, no, no tienen que pasarse aquí, ni aquí, ni aquí. Primer esquema, ¿ya? Así de sencillo es manejar un asma. Ahora, ¿qué pasa si los síntomas son más de los 4 a 5 días, producen despertares una vez a la semana? No responden al tratamiento. A esto también tenemos no solamente que usar ya de rescate, sino vamos a tener que empezar a dejar de mantenimiento, pero a dosis bajas. ¿A qué me refiero? Vamos a empezar a usar el formoterol ya no solamente en caso de crisis. Al paciente le dejaremos dos PAF cada 12 horas, nos dicen dosis bajas. Ahora, si tenemos un paciente que no ha respondido al tratamiento, nos pasamos a dosis media. Ya no vamos a dar el formoterol cada 12 horas, daremos el formoterol cada 8 horas. Y aquí es donde nos están empezando a recomendar que los pacientes tienen que empezar a utilizarse los corticoides endovenosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque probablemente este broncoespasmo que no han podido romper esta complicación, ya vamos a, el paciente va a terminar hospitalizado. Entonces el paciente ya necesita corticoides. Tenemos dos opciones, usamos hidrocortisona si lo queremos hospitalizar al paciente o usamos pregnisona que lo podamos usar vía oral en el paciente. ¿Cuánto usamos el pregnisona? Usamos medio milígramo por kilogramos de peso. ¿Qué quiere decir? Si el paciente pesa 40 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? 20 milígramos. Muy bien. ¿Y si el paciente pesa 80 kilos, cuánto le vamos a dar? 20 milígramos. Esta es la manera ideal de iniciar el tratamiento con corticoides ambulatoriamente por tres días. ¿Por qué? A los tres días ustedes tienen que volver a revaluar a su paciente. Les vuelvo a explicar. Primero, para llegar al diagnóstico de asma, no solamente es decir asma es un asma llena, leve o un asma intermitente. Ver la causa que ha exacerbado. No es igual un paciente que haya desencadenado un asma aléctico al haber estado en contacto con su perrito, gatito, a un paciente que ha venido por una exacerbación, por una neumonía, por una infección. Entonces en ese caso tenemos que hacer tratamiento combinado con la infección que nosotros estamos apuntando. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de asma, no solamente nos quedaremos ahí, buscaremos el foco y el desencadenante. Necesitamos saber el origen. Si ustedes se concentran en este tratamiento, ¿qué va a pasar? Van a tener errores porque probablemente no estén tratando la infección que es el 90% de los casos de exacerbación de asma. ¿Qué pasa? Ustedes controlan a este paciente. Paso, casi va a volver a dormir con su perrito y con su gatito. ¿Qué van a tener? Un paciente descompensado nuevamente en menos de 24 horas. ¿Ya? Entonces necesitamos saber los factores desencadenantes, aparte obviamente de dar el diagnóstico del asma. ¿Ya? Y bueno, no sé si hasta ahí queda todo claro. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Ahora, ¿qué se ha cambiado en el nuevo manejo del asma? Lo que nos están dando la recomendación, ¿ya? Es de que en el punto cuatro tenemos que empezar a asociar a citromicina. ¿Por qué la citromicina? Porque se cree que estos cuadros de empeoramiento, de agravamiento, ¿ya? Los pacientes son más vulnerables a no tener una pared membranal intacta a las infecciones, ¿ya? Entonces les hacen profilaxis antibiótica. Les manejan con la citromicina cada vez, cada mes por un periodo de tres a cinco días. ¿Para qué? Para evitar las exacerbaciones por infecciones. Pero ojo, esto devaluando riesgo y beneficio y ver la posibilidad de no crear resistencia microbiana. ¿A qué me voy? Estoy hablando de un paciente de 16 años con EPO, que lo han expuesto, más asma. ¿Ustedes creen que me va a importar la resistencia bacteriana en ese paciente? Es mayor la probabilidad de que ese paciente termine muerto con neumonía a la resistencia que yo le pueda ocasionar. Si fuera un paciente como nosotros jóvenes, ¿cuidaríamos la resistencia microbiana? Porque todavía tenemos largos años para consumir antibióticos por diferentes causas, ¿ya? Pero cuando sí, nos dicen las días que a partir de aquí, señores, tenemos que empezar a usar los antibióticos. Son las nuevas recomendaciones. Ahora, hablar pacientes de COVID y asma. Ahora se ha creído que con los nuevos casos de COVID, ya o con los casos de COVID son pacientes asmáticos, no ha aumentado la mortalidad. Sin embargo, ¿saben en quiénes ha aumentado la mortalidad? En los pacientes que no han tenido un buen control de su asma, no han usado sus inhaladores y este paciente se ha contagiado de COVID. En esos pacientes sí se ha visto que la mortalidad es alta, pero al resto, los pacientes que sí han estado con tratamiento, los pacientes no se olviden, han recibido corticoide en aerosoles. ¿Cuál era el tratamiento para el COVID? ¿A quién sabe? Corticoide. Hemos dado antiinflamatorio porque ¿qué era lo que producía el COVID? Un proceso inflamatorio. Entonces, de cierta forma, los pacientes con asma más bien han estado protegidos del COVID al evitar un proceso inflamatorio, ¿ya? Pero sí es cierto que los pacientes que han estado mal manejados con el asma, la mortalidad por COVID se ha subido también. Ahora, la recomendación, vacuna en pacientes con asma, 100% recomendados. Volvemos a lo mismo, todo paciente con cuadro de EPO, elfisema, bronquitis crónica, pacientes con asma, enfermedades crónicas pulmonares, deben de vacunarse. Está recomendada la vacuna a la Pfizer, que vamos a ver, no sé si ponemos ahí las vacunas. Ahí está. Pfizer y Moderna, ¿ya? Entonces, en todos los pacientes sí está recomendada la vacuna, ¿ya? Lo que sí nos están recomendando es que ante un cuadro asmático, una exacerbación asmática causada por cualquier agente infeccioso, el paciente no puede hacerse vacunar hasta antes de los 30 días. ¿Qué quiere decir? Si hoy se contagia a su paciente por alguna infección, no puede hacerse vacunar hasta 30 días después del COVID. ¿Por qué? Por su estado de inmunosupresión que ya lleva el paciente por la infección. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna no deprime más. El paciente se le va a complicar. ¿Ya? No sé si hasta ahí tienen alguna respuesta. O, perdón, la respuesta yo ya ni las tengo. ¿Ya? Entonces, diagnóstico. El diagnóstico me parece que es más sencillo, el diagnóstico es clínico, ¿ya? ¿Qué va a pasar en la radiografía de los pacientes asmáticos? Como los pacientes con hiperinsuflación que hace falta aprendimos en los hemisemas, va a ser igualita a la radiografía de un paciente asmático. Solamente que no se va a localizar en átices. Va a tener una hiperinsuflación en todo el pulmón. En todo el pulmón va a estar negro. ¿Ya? Básicamente eso, matra clínica, yo creo que ya llegamos al diagnóstico de asma. ¿Ya? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Muy bien, señor, se nos termina abajo. Sí. Gracias. No. ¡Gracias!